Eso es tío, espérame Ok Pónganse las pilas detectives Me ha dado tiempo tío Me ha dado tiempo, me cago en Dios No me conozco las alcantarillas de aquí ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí Yo acabo de desactivar el reactor ahora mismo Yo estaba Sí, yo el morado Yo estaba a la altura de En el cuartito de la gasolina Iba a rumbo al reactor Pero lo han reparado antes Dijo No somos ¿Qué quiere que ver, paro? ¿Quién dijo morado, rosa y no sé quién más? No somos Amarillo Amarillo ¿Jugas tu partida? O sea, se refiere a que no pudimos ser ¿Jugas tu partida en base? 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 Yo he dicho Que estaba a la altura Del cuarto donde está la gasolina Iba rumbo al reactor Pero lo han reparado antes Y me ha quedado por esa altura Y llevo a bajar Y administración porque veo tareas ahí Sí, seguro Yo pasé por ahí y no te vi No esquipeamos Yo pasé por ahí y no te vi Así que tu historia no estaría concordando Yo subí antes de eso ¿Dónde estabas exactamente? ¿Dónde estabas exactamente? Antes de eso De eso La misión de llenar los tubos estos De agua, digamos, no sé qué Eh, a David Estás levantando para esa zona Realmente no te vi por ahí Bueno, si tú lo dices Yo estoy muerta pero quiero saber los colores ¿Pueden decir sus colores antes de hablar? La próxima El 9 es el rojo Al... Yo soy amarillo El 10 es el rojo 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 Tí, 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 tí. Tí, 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 tí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué rojo? Porque el doctor, el amarillo, estaba en cámaras. Estaba en cámaras. Y raramente cuando se fue rojo por ahí, él le encontró a naranja. Pero el doctor estaba en cámaras. Es decir, que el doctor vio quién mató y el otro lo fue a rematar. Entonces para mí fue un kill report. A ver, he de decir que tu argumento tiene todo el sentido del mundo. Pero es que no he sido, no sé. He hecho el de descargar donde cámaras y luego me he ido al que tiene los ordenadores grandes. Es cierto, a lo que dice la, no sé qué color haya sido, pero el amarillo tiene buen rato que está en cámaras. Ha muerto. No, no, no. Y es claro que tú ya no hayas visto ni quién ha matado. Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Tú ya no has visto a quién haya matado? Abajo. No, escúchame, escúchame. A ver, a ver, escúchame. Verás, ya verás. Doctor, yo le vi tres segundos. Porque me encontré con Zoe en la parte de lo que es laboratorio y ella me estaba llamando, pero yo me estaba yendo. Y Zoe puede ver que yo salía y entraba porque quería que ella se vaya, pero ella se quedó ahí. Entonces, en eso pasó, doctor. Allá se fue el rojo. ¿Y ya ven que era el rojo? ¿Qué coño ha pasado? Sí, le han salido al dos. Ah, se lo está pidiendo a mucha gente, creo. Yo no era él. Entonces, queda por ley el morado, Zoe. Por ley el morado, estábamos solos los dos. Zoe, por ley el morado. Zoe, por ley el morado. Zoe, por ley el morado. Zoe, no puede ser. Tío, es muy triste que una partida se joda así, ¿eh? Zoe, ¿por qué no votaste? Zoe, por ley el morado. Gracias.